En consecuencia, el despacho decreta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del señor Nilsson José Solano Brochero. A una cárcel de Rihuacha, La Guajira, fue enviado Nilsson Solano Brochero, señalado del homicidio de su primo, el ginecólogo Ricardo Rodríguez. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se llevó a cabo en el juzgado primero promiscuo municipal de Barrancas. La defensa de Brochero aseguró que la intención de su apoderado no era arrebatarle la vida al profesional de la salud reconocido en Valledupar, donde residía y laboraba. El juzgado primero promiscuo municipal de Barrancas, La Guajira, ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Nilsson José Solano Brochero, quien presuntamente asesinó de un impacto de bala a su primo, el ginecólogo Ricardo Rafael Rodríguez Brochero, de 42 años. El procesado fue imputado por el delito de homicidio con dolo eventual agravado por la Fiscalía General de la Nación, por los hechos registrados el pasado domingo 13 de octubre en el barrio Lleras de Barrancas, La Guajira. En la diligencia judicial se revelaron nuevos detalles, entre ellos que la confrontación, al parecer, se dio cuando Solano intentó quitarle su celular a Rodríguez, quien se encontraba en estado de embriaguez para evitar que se dirigiera a Rihuacha. Según el despacho judicial, el imputado actuó de manera desmedida al intentar quitarle el celular a su primo, mientras portaba un arma de fuego, lo que finalmente resultó en la tragedia. Durante la audiencia, la abogada defensora Morín Puente Vidal presentó sus elementos materiales probatorios con el fin de demostrar que su defendido no actuó con dolo, puesto que su relación con el ginecólogo era cercana y no tenía la intención de arrebatarle la vida. La jurista mostró imágenes de cámaras de seguridad que detallaban cómo transcurrió la noche de ese domingo, cuando Solano Brochero disparó a su primo, causándole la muerte. Dentro de sus argumentos, Puente refutó la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada por la Fiscalía, argumentando que no se demostró de manera clara por qué el imputado debía ser enviado a un centro carcelario. Por su parte, el abogado de las víctimas, Juan Pablo Molina, desmintió algunas afirmaciones de la defensora y se refirió a la falta de respeto hacia las personas que asistieron a la sala judicial. Luego de haber ordenado la medida intramural, la defensa apeló, señalando que el auto proferido está basado en suposiciones y en conocimiento privado de la señora juez, cuestionando además el manejo dado a la audiencia. CNC Noticias conoció que el abogado Nilsson Solano será trasladado en las próximas horas a un centro penal en Riohacha, de evitar la obstrucción de justicia y la protección de la comunidad con las no privativas de la libertad que regulan el artículo 307, literal B, numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, porque ellas no logran ese fin constitucional de evitar. Si una persona que ha estado privada de la libertad ha logrado en su favor unos resultados de que se omitan, unas pruebas necesarias para llevar este proceso, porque son fundamentales frente a las pretensiones que tiene. Y no es ilegal lo que se pretenda, negociar un preacuerdo en el grado de culposo. Lo que no es de recibo es que se omita el deber legal de los funcionarios de la Fiscalía dentro del término legal para copiar todas las pruebas que se requieran de manera objetiva y real, porque se tuvo acceso por parte del señor fiscal directamente a las condiciones físicas y emocionales en que se encontraba el capturado al momento que se le puso a su disposición. De no ser así, está también faltando a la verdad cuando establece ahí una constancia de buen trato. Debe ser que él verificó esos eventos al momento que se puso a su disposición. En consecuencia, el despacho decreta medida de aseguramiento de la contenida en el artículo 307, numeral primero, literal A, numeral primero de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del señor Milson José Solano Brochero, identificado con cédula 11-188-11-388 expedida en Rihuacha. Medida que debe ser cumplida en la cárcel judicial de Rihuacha, donde se ordena su traslado por los agentes de policía que intervinieron en el procedimiento de captura. Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. Se le concede luz a la palabra a los sujetos procesales. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.